Uno de los momentos más bellos que pude vivir en mi carrera Y esta bandita en la cabeza Ah, porque se usaba como en los 70 Pues sí, pero en los 80 ya qué, yo qué Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola Como les prometimos la vez pasada, pues vamos a seguir viendo álbums Y hasta con la misma ropa Por supuesto que sí Fíjate que estas fotos me las saqué En la casa de Don Francisco Bueno, lo voy a poner al primero, ¿no? En la casa de Don Francisco Esta foto me la sacaron ahí en una cena Don Francisco, déjenme les cuento qué hace Bueno, también tengo la foto obviamente con mi marido Que también la voy a enseñar para que luego no digan, ¿verdad? Muy bien portada ahí con Don Francisco y mi marido Muy bien portada Aquí ya estoy de muy portada No, no es cierto No, esta foto hasta pixeleada está Pero la quise guardar porque sí era una de mis favoritas Y en esta época se iba el presidente de Univision, perdón Que era Rey Rodríguez y entraba César Conde Antes de llegar a Miami, porque ya me estoy saltando cosas Antes de llegar a Miami Estuve haciendo ¡Batelina! ¡Señores y señores! ¡Bien! ¡Está padre! ¡Alejando a Alejandro Ubarra ¡Padre obra! ¡Padre obra! la foto esta, la foto de Merlin Mono. De tus imitaciones. No, 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 esta fue un capricho de mi primo Nicolás Alvarado. ¿Por qué a esta no la imitabas tú? La imitabas tú a Merlin Mono. Pero mi primo Nicolás Alvarado quiso hacerme una portada de una revista que él tenía, que él manejaba, en donde me puso de Merlin Mono. Ay, tan divino tu primo, lo habla. Ay, Paquito la voy a sacar, mamacita chula. Es que aquí hay más. Bueno, pero pensé antes de empezar con José el Soñador. Te echo un relajo mis álbums. Tú me lo vas a acomodar, ¿va? Bien hecho. Ok, aquí sí está Vaselina, pero la primera. Ya que estábamos hablando de Vaselina, sigamos hablando de Vaselina. Esta es la primera Vaselina. Hello, teníamos 12 años. Mira, Teatro del Dama, Luisa ya nos presenta un espectáculo de Julissa, Alejandro Ibarra y Angélica, ¿vale? Vámonos un poquito atrás, porque sí tengo fotos del ayer. Empezando por esta foto. Ay, mi mamita linda. Esa era mi mami. De mi abuela. Angélica Ortiz. Mi abuela, maravilla. La mejor madre del mundo, la mejor abuela del mundo. Hijo, sí, qué abuela, caray, la verdad es que fue... Tenía. Esta fue mi primera casita de muñecas, que estaba en un patiecito que tenían atrás mis papás. Lo gocé hasta decir basta, qué cosa. Sí, lo adoraba. Bueno, aquí estoy de Soy la Sonrisa. Ahí te tienes que acordar. Muy feliz. Bueno, sí, me acuerdo. También me acuerdo estos de esta era verde, por ejemplo. Y aquí estoy bailando tap con Rodolfo Rodríguez y Alma Muriel, que en paz descansen. Bailando tap. Mis zapatitos son de tap. ¿Por qué hacemos esto en los ochentas, señores? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos la bandita en la cabeza? ¿Por qué, mamá? Ahí está bandita en la cabeza. Ah, porque se usaba como en los setentas. Pues sí, pero en los ochentas de aquello. ¿Qué? Las hicimos en Miami con otro chiquito que murió. Sí, también falló. Era tan buen fotógrafo. ¿Te acuerdas? Ay, sí. Qué diversión también. Aquí estamos vestidas así. Charlie Brown. Una maravilla. Que esta obra es la que menos creo que me han conocido la gente. Sí, sí. Y es una de mis favoritas. Ah, no. Es que estabas además. ¿Cómo gocé hacer esta obra? Y todos estaban espléndidos. Sí. Y tú estabas. Qué bárbara. ¿Ya viste esta foto, mamita? Está padrísima. Está Fernando Colunga, Armando Manzanero y Roberto Cantoral. Creo que estamos revelando la placa de Sugar. Ah, sí. Y ahí estoy yo. Qué linda estás. Qué bárbara. Muy guapa. Qué padre, ¿no? Preciosa. Qué padre foto. Padre. Muy padre. Mira, Blancaña. Mira, Blancaña. Blancañeves. Yo de Blancañeves con Pepito Sosa y mi querido Don Cheps. Sí. Es que fue a revelar la placa de Don Cheps, yo creo, porque ¿qué hace ahí? Ay, bueno, pues sí, mamita, a mi modo que fuera a darnos consejos al príncipe y a Blancañeves. Por cierto. Ay, esta foto me encanta también. ¿Te gusta a todo? Sí, me encanta. Es preciosa. No se me hizo la vida. Sí, sí me gusta. Esta foto es uno de los momentos más bellos que pude vivir en mi carrera. La primera vez que vi esta obra de teatro fue en... Broadway, por supuesto. Y lloró. Y lloró. ¿Cómo? En 1988, 89. Y lloraste, y lloraste. Pero lloré porque amaba la historia de Los Miserables desde chiquita, desde el colegio francés. Amaba a Los Miserables. Entonces, a mí me... Esta obra a mí me tocó muchísimo y siempre quise interpretar el personaje de Pauline. Y resulta ser que en el 2004 se me hizo una realidad. Maravilla. Ay, yo lloraba cada vez que veía la función porque Pauline se muere. Claro. Claro, Pauline muere y entonces mi mamá lloraba cada vez que yo tenía que dar función. Ay, qué obra tan divina. Qué obra tan divina. Más fotos de... Más fotos de... Aquí es donde me muero. Ay, no, qué bros. En bros de Ernesto D'Alessio. Pero qué diversión, cómo nos divertíamos. Sí. Y a partir de ese año, del 2004, Morris y yo hemos estado unidos gracias al teatro porque no me he dejado de invitar a ninguna de sus puestas y yo he sido la más feliz de poder participar en ella. Y después salté... A José el Soñador, señores, señores. Que José el Soñador tiene una historia en mi vida todavía más fuerte. José el Soñador, que bueno, están... Mira, con Enrique Chi y Alan. Pues bueno, otra de las fortunas que tuve este año, ¿verdad? Solamente me dio chance de hacer cuatro funciones. Pero fue a hacer Mama Morton en Chicago y fui muy feliz. Iba a contar de José el Soñador. José el Soñador, yo me la pasé cantando toda la secundaria José el Soñador. Yo lo sé. Toda la secundaria me la pasé cante y cante José el Soñador. De un lado para el otro con Juan Cristóbal Echeverría, que era mi compañero. Y entonces, de pronto me invita Morris a hacer José el Soñador, que para mí pues era un sueño hecho realidad evidentemente. Claro, claro. Porque aparte yo vi la primera puesta con Julissa y era mega fan de esa puesta. Y entonces yo me aprendí toda la letra de Julissa, de la adaptación de Julissa. No, no, fue terrible, yo me acuerdo. No, no, espérate, no, ahí voy con los colores. No, el problema es que empezaba. Muchos sueñan la gloria alcanzar. La de Julissa. En tanto recorren su vida mortal. Y él quiera. Muchos sueñan prodigio sin par. Y no me preguntes más, porque no me acuerdo. Nunca me los pude aprender. Los colores que había coro. Todos cantaban al mismo tiempo, sí. Y yo me volteaba, yo me volteaba de espaldas y empezaba así como que seguía yo cantando y les hacía así, porque no hubo forma de que me los aprendiera. Es increíble. Mamacita, ¿sabes qué es increíble? La cara que pusiste aquí cuando te echaste de... ¿En Disneylandia? De la Torre del Terror. Ah, bueno, pues claro, se me pararon los pelos y todo. Mi mamá muy valiente iba conmigo y con mi marido a echarte a la Torre del Terror. ¡Qué diversión! Y luego que estoy otra vez con Karina en Universal Studios. Mira, con la mejor amiga Karina. Y aquí estamos en la entrada con José, que es mi nana que nos vino a visitar esa vez. Y estaba aquí. Mi nana, mi nana, no mi nana de mis hijos. Mi nana. Nana de ella. Que a veces invita a que se pase vacaciones acá conmigo. Y luego, obviamente, yo me tenía que esperar afuera con los niños mientras Karina y mi mamá se metían a los todos ricos. No tiene nada. No tiene nada. Ya acabamos. Tan poquitas fotos tengo. Qué bárbaro. No lo puedo creer. Bueno, pues, señoras, señores. No, ya, ese ya lo vimos la semana pasada. Pero, este, pues, bueno, gracias. Espero que les haya gustado. Estos son, insisto, muy poquitas fotos de las muchas que tengo, que ya saben, se las vamos a ir enseñando poquito a poquito, pero es para que vean el relajo que estoy acomodando álbums. La verdad es que no soy buena para eso. Nunca tengo tiempo. Oye, una pregunta. ¿Y todas esas fotos que se supone que tenemos en una cosa guardada de eso? Y yo no sé de... Ah, todas las fotos que tengo en una memoria. Tenemos tantas cosas, Angelita. Las tenemos que sacar. Tenemos, mamacita chula. Tenemos, mamacita chula. Tenemos, mamacita chula. Tenemos, mamacita chula. Tenemos sociales y todo, ¿no? Hay muchas cosas. Todo eso hay que sacar para, para, para enseñárselos. Lo vamos a sacar y lo vamos a hacer muy pronto, mamacita chula. Sí, sí. Y vamos a platicarles de todo lo que vayamos viendo, qué es lo que sucedió y todo. Deja que acabe el tu cara me suena y luego no tienes eso. Ay. Ok. Bueno. Gracias. Síganse, por favor, suscribiendo al canal. Compártanlo. Ay, sí, por favor. Y gracias a todos, como siempre, por su amor y su cariño. Millones de besos. Los amamos. Gracias.